Que cuando dos personas se quieren mucho, pero mucho, todo es posible, ¿o no? Mira, yo sinceramente no sé si puedo seguir así. Yo no sé cuándo voy a volver y vos tenés muy en claro que para allá no querés ir. Esto nos está haciendo mal en serio. ¿Qué me querés decir con eso? No sé, quizás lo mejor para los dos sea separarnos. Yo te escucho y yo siento que tenés razón, pero yo te quiero mucho. Ahora creo que lo mejor va a ser que me vaya. Que no hayas mío, que no hayas mío, que no hayas mío. Si hubiéramos dejado todo a un lado, si hubiéramos insistido, ¿qué hubieras ido? Si no te hubieras perdido, si no te hubieras perdido.